Yo, yo, yo Yo, yo Aja, yo, aja Yo, yo Shake Ofnego República Jure MC chileno Musico en arte Tico de estudio Box N3 Yo, yo Kira venoso Del ritmo goloso Arma de doble filo A la vez te sientas obvio Te sientes solo Yo Sientes un frío al caminar por la avenida El parque no es lo mismo con la policía Y mis pensamientos se plasman en canciones Lo irónico es que mis canciones no van al pensamiento Intento hacer lo mío más que bien Impongo marcas, a ver si me alcanzas 100% chile no vaya aquí y a donde vaya De codice a una misma historia Te doy un chance para mi alcance Usted que avance, yo sin sufrir percance Espere que yo me lance como un lince A la nube subirse sin despedirse Tu vida aprecio, pero la mía no tiene precio Precioso, subestimarme no está en el contrato Amo lo que el dinero no puede comprar Y extraño lo que el dinero sí puede pagar Es algo simple, pero inentendible a simple vista Viste, víctete, levántate y sale a buscar pega O quédate en la casa a hacer un rap que pegue Pa' que todo despegue Rap chileno es el mejor de Sudamérica Yo, yo, yo El cielo azul observa y con tristeza llora Como se desmorona este imperio MCs hacen lo suyo Yo por mi lado lo hago diferente Yo que el ritmo me diente Como las algas de la pop Sabrosas, escandalosas No sé si suavecitas Sonido único de este MCS H-I-L-N-O Yo, ya tú sabes Si Chile no es poder insuperable, superando marcas seguimos imparable Con Articopia Studio este es mi trance, seguimos en esto pa' que esto avance Si Chile no es poder insuperable, superando marcas seguimos imparable Con Articopia Studio este es mi trance, seguimos en esto pa' que esto avance Evoluciona el tiempo, aquí ya puedes verme, no puedes detenerme Muchos quieren hundirme, con mi rap yo me mantengo firme, bien parado Con los pies en la tierra, a ver en la calle que la perra Yo sigo avanzando, comentarios yo no voy pescando, uno más de la mía mafia va parlando Disticos, hip hop show, yo 22 checando, a buen entendedor pocas palabras voy tirando Me comprenden lo que voy hablando, con Articopia chileno no parando Y que, la envidia se los come, esto es lo mío Voy haciendo tranzas, jugadas, conexiones y copias tuyo show, el flow de campeones, cabrones En el micrófono doy la guerra, cualquiera mira perra, chequea el contenido Mira como de nuevo va pegando en tu oído el sonido que te estremece Ahora aquí me ves, soy un simple MC, relatando mi vida cotidiana Esto lo comparto con mi gente y con mis panas de la zona suroriente Mi rap y mi flow yo, Disticos simplemente Chichire, no poder insuperable, superando marcas seguimos imparable Con Articopia estudio, este es mi trance, seguimos en esto pa' que esto avance Chichire, no poder insuperable, superando marcas seguimos imparable Con Articopia estudio, este es mi trance, seguimos en esto pa' que esto avance